Hola estimados amigos, en esta ocasión nos estamos reportando nuevamente desde otro rinconcito más de El Salvador y hoy me encuentro con Mauricio y con Don Berna verdad los dos personajes de El Salvador increíble que pues están ahorita con todos los poderes a través del tiempo que tenemos en el canal pues se han ganado el cariño y el aprecio de muchísimos suscriptores y pues yo pienso que se siente bonito verdad que o sea antes de estar en el canal la vida de uno es diferente porque ahora porque es diferente porque ahora lo conoce muchísimas personas a uno va entonces cuando uno sale por lo menos va a un lugar que tal vez usted no conoce a nadie pero ahí ya ajá y viene alguien le dice hola como está y uno se sorprende verdad que yo ya encontrado así va que sí yo he encontrado hay hay unos que van en unos carros o hay unos que están parqueados en unos carros cuando yo pase cuando me acuerdo a ver no a ver no a ver no se quedó asustado porque yo no los conozco ya va que se siente bonito sí que a uno le digan y yo lo conozco lo veo en los vídeos a que le digan y mira yo no te conozco va que más es una alegría que le da a uno que alguien le llame baja y le miente a su nombre y uno queda sorprendido porque como no sabe quién es que yo un día mire parece que andábamos trayendo al abuelito de Liliana en el aeropuerto y de repente me sonaron la espalda don omar me dijo el salvador y yo asustado pues yo miro los vídeos de usted vaya ya 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 me ya ya me estoy contento yo porque es una alegría que le da a uno cuando por lo menos como usted dice anteriormente va que no estaba en un canal uno sus amigos sabe de carácter los conoce y todo yo ahora verdad que cuando de repente si alguien me habla yo ya no los ignoro que yo mejor es una alegría me da porque digo yo son suscriptores que ven el salvador increíble y ya uno los recibe con todo pues yo está los abrazo a mí me da una alegría porque son digamos que son miembros de nosotros que ellos son admiradores pues así es que pues es una alegría yo cuando yo encuentro a alguien que me habla y me dice don verna y que yo no lo conozca pero yo también lo recibo contento porque no sé qué clase de persona es pero después me dice no porque fíjese que lo mismo que estábamos hablando usted se va a meter a un lugar que nadie lo conoce tal vez este usted no anda como regresar a la casa tal vez se arruinó el carro en el que uno anda y la gente que ya lo conoce a uno lo trata la manera de apoyarlo porque un día yo creo que no iba a don verna se me arruinó el pica a mí y parado que la batería se descargó va mire mauricio si sobraban personas que todos paraban mire ver a qué contento me sentí yo no es como que uno se sienta despreciado va que medio mundo pasa y no no te conozco se siente uno pues contento entonces un día yo también en la ferretería de don verna comprando material un rastrero yo creo que él siempre está viendo los vídeos don omar me dijo a por aquí anda así ayudando también él jala material para la ferretería y don verna medio ahí está y me lo saluda y contento pues sí 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 pues se siente una yo siento que la vida de de nosotros este es diferente porque o sea andar todo el tiempo monitoreado por una cámara no es fácil si vea don verna los yo creo que los suscriptores conocen quizás más de la vida de uno que las personas que viven aquí porque ellos todos los días yo pues yo me pongo al tanto verdad que los suscriptores hasta los cartones que uno tiene cuando juego guatemala me trajiste un sombrerito que ver si tardan de haber visto el sombrerito cuando ya estaban tirando mensajes diciendo que se andaba estrenando un sombrerito es cierto los suscriptores ya los vecinos no lo conocen a uno como lo conocen los suscriptores y pues saludos especiales a todas esas personas que le han tomado aprecio va por todo el tiempo que ellos toman de tener la preferencia con el canal y pues realmente pues de antemano de todos sí les agradecemos bueno y por ahí yo quiero enviar un saludo a teresa rojas que se estaba reportando hace poquito y me dijo don omar me dijo no había visto el envío del cumpleaños de don verna me dijo pero ya que lo vi me dijo dígale que le voy a mandar para un pastelito me dijo así que le envió 50 dólares don verna y aquí se los voy a entregar tenga para eso es del cumpleaños de parte de la amiga teresa rojas no sé qué le va a decir a ella no esperaba por este regalo y me extrañaba verdad porque ya había dicho que estaba cumpliendo y me extrañaba si es que como ella ella dice que ya pasa trabajando bastante me extrañaba muchísimos amigos tenemos otro que el servidor increíble ya tenemos este como unos 155 mil suscriptores y me extrañaba y pero ahí está la bendición vaya y aparte ella este vio en la descripción del canal que decía que mauricio cumpleaños el 15 o 15 cumpleaños vaya entonces me dijo también me dijo de una vez ahí le va para mauricio para que se como una su gallina medio y aquí están también 50 dólares entonces éste que le va a decir amigo mauricio que sorpresa y anticipada pues realmente que no me lo esperaba y gracias por tomarme en cuenta y que dios me la bendiga y que le dé muchos años de vida porque realmente que eso presión me ha dado si estábamos hablando el día que estábamos celebrando el cumpleaños de don verna como fue el como ha sido la el crecimiento del canal este antes para don verna usted me hizo un trocito de para ir para ir a un estabilizador para poner el teléfono para grabar va y con un con un pedazo de trocito mire cortó un pedazo estuvo le hizo un hoyo un hueco al a la madera y luego le quitamos una manecilla de hule a una bicicleta y se la pusimos para poder que el teléfono estuviera que no se moviera y un día un día de esto vamos a hacer un vídeo de eso para que los amigos vean como todo la lucha que se ha vivido gracias a dios ahora pues ya contamos con un este trípode que ya es más especial pues para eso es indicado para para grabar digamos cuando uno quiere grabar en un lugar que tal vez no quiere estar sujetando la cámara o el teléfono que esté fijo sin que nadie lo esté tocando gracias a dios ahora ya tenemos ese trípode antes no podíamos no podíamos pero nunca perdimos la fe nunca perdimos la fe de algún día tener un equipo pues un poquito más más decente verdad gracias a dios ya ahora pues podemos decir que el salvador increíble está mostrando los frutos que se están dando porque antes nombre porque yo me acuerdo una vez que fue a una tienda por ahí verdad y lo primero que me dijeron que nosotros que como era que íbamos a levantar un canal si nosotros no teníamos dinero ni teníamos todo el equipo para mantener el canal y le dije yo eso le digo yo dios lo verá sí porque sí y a mí está ganas de llorar porque a la persona que no tiene dinero la toman como menos los hacían burla pues nos hacían burla pero digo yo verdad que dice así que la gallina cuanto están arriba están abajo si ya sabemos nosotros el día de mañana le dije yo yo le dije no sabemos el día de mañana mire le dio yo lo que le pasa a la calle que cuando el mes antes que se acerca para venir el 24 que compran la cadena para hacer los pasteles y toda la boca no hombre antes pegue el accidente antes pegue el accidente y de mire me cayendo cuando ya es el propio día 24 vaya a andar buscando gallina y no vayan porque porque ya se murieron y mire mauricio ustedes pues gracias a dios ya entraron al canal cuando ya se comenzaban a ver frutos para bomberla pero lo que fuimos nosotros dijiste aquí vamos a trabajar lo que ganábamos era para tarjetas para subir vídeos y había veces que no subía vídeos porque no había fondos para comprar una tarjetita y pues gracias a dios aquí estamos contentos muy felices quien ha logrado todo esto y de bendición de dios también verdad que por milagro de dios o sea uno siempre trató la manera de y siempre tratamos la manera de hacer algo que a la gente le llame la atención pues verdad entonces a veces hay que arriesgarse para poder hacer algo en la vida y bueno entonces bendiciones a teresa roja nos despedimos muchas gracias